Y además, Murat se está culpando por lo que le pasó a Nazli. Me entristece verlo de esa forma. Bueno, a mí me parece normal. Si algo le pasa a Nazli, su hija se quedará sin madre. Pasarán por lo mismo nuevamente. No es solo por eso. Me parece que principalmente es por eso. Nazli fue un gran milagro en su vida. Mejor piensa en todo lo que puede pasar. Oye, tú misma lo dijiste. Se siente culpable por lo que a Nazli le pasó. Es muy normal que esté triste. No lo sé. Pero está comenzando a molestarme. Me estoy volviendo loca. No lo hagas, no está en tus manos. Sabes que no puedes controlar la situación. Melek, a mí me parece que tiene una reacción bastante normal. Solo está preocupado, está nervioso. Además, ¿y? Nada. No, no, adelante. Dímelo. Que es posible que no te llegues a dar cuenta de lo grave que podría ser esta situación. Tú no eres una mujer muy sentimental, que digamos. ¿De qué me hablas? ¿Tienes idea de cuánto lo amo? Sí, lo sé. ¿Y? Esa mujer se encuentra en muy mal estado. Primero fue Semre y ahora Nazli. ¿Es en serio que no te importa a nadie, Melek? ¿De qué hablas? Por supuesto que me importa su salud. Además, ¿qué tiene que ver Semre? ¿Por qué la mencionas? Algunas cosas son muy similares, en serio. Comenzando por su gran parecido físico. ¿Con qué son parecidas? Escúchase. A pesar de todo lo que hizo Semre, sentí pena por ella. Ahora también estoy muy triste por Nazli. Sí me preocupo. No vuelvas a mencionarlo. Que quede claro. Está bien, lo que tú digas. ¿Te queda claro? Luego nos vemos, cariño. Piensa en todo lo que puede pasar. Esto sí que es demasiado egoísta. ¿Por qué tarda tanto? Porque Nazli está luchando. Ella lo logrará porque no se rinde. Tomaré aire fresco. ¿Sufrirá tanto por una mujer de la que no está enamorado? Es evidente que estás enamorado. Pero no, no te voy a compartir con otra mujer. No esta vez. Esta vez debe ser mío. ¿Quién podrá ser? ¿Quién no estará escribiendo? Hola, Oya. Soy Ramo. Me gustaría verte para entregarte el material. Ya están listas tus fotos. Lo que me hacía falta. Voy a salir, mamá. ¿A dónde vas? Necesito ir con Jerem. Y decirle algo. ¿Y por qué? Debo hacerlo, madre. Yo le fallé a él. Ay, esto no lo puedo creer. No tiene nada de cerebro. Anda, corre a sus brazos. ¿Por qué no dice nada? Creo que me volveré loca. Murat, ¿no sabes nada de ella? ¿No ha salido el doctor? Nazli. Regresa con nosotros. Por favor. Murat, ¿Nasli va a mejorar? Por favor, di algo. Por favor. Urgencias. No debes preocuparte. Siempre estaré aquí para ti. Yo te voy a ayudar. Se va a solucionar. ¿Estás bien? ¿Por qué no estás más enamorado de lo que pensaba? Tenía miedo de que Nazli no me quisiera. que se alejara. Que se alejara. Eso ya no importa. Solo quiero que ella mejore. Incluso estoy dispuesto a dejarla. No. No hagas eso. No puedes renunciar a alguien cuando la quieres tanto. Nazli mejorará. Y tú no renunciarás a ella. Ella merece que la ames. Vamos, anímate un poco. Anda. Anda. Le iblia. Son. 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 ¿Gildiz? ¿Ya te vas? No te había visto. Acabo de llegar, pero... por lo que veo, estás algo ocupado. No tengo tiempo.